¿Cómo te va Miguel? Buen día. ¿Cómo estás Danilo? Buen día. Bueno, ustedes no tienen suerte. ¿Qué les está pasando? ¿Tres veces le robaron ya, querido? Tres veces en menos de un mes. Ahora, ¿acá hay gato encerrado o no? No, no sé si hay gato encerrado. Hasta ahora no encerraron a nadie. Dios mío, pero esto es una cosa increíble, Miguel. Porque, digamos, la primera vez le llevan la plata de la caja fuerte. La segunda con algunos destrozos y ahora otra vez. Sí, sí. Ahora nos llevaron una aspiradora, una instalada. ¡Qué bárbaro! Miguel, ¿y por dónde entraron? Por la puerta trasera. Por la puerta que da la parte del fondo de la casa. Ajá. ¿Que no es el mismo lugar de las veces anteriores? No, en principio, la primera vez fue por el ventiluz del baño. Tenían las varillas de fábrica, las cuales no eran tan resistentes. La pudieron doblar y, bueno, reforzamos la parte del ventiluz con una reja. Y en la segunda, nos torcieron la puerta, que también no es tan fácil de torcerla, pero la torcieron. Es una puerta de las inyectadas, que se le dicen. Son de doble chapa, reforzadas, con material adentro, con material de copor, no sé qué es. Claro. Y ahora la volvieron a violentar. ¡Qué bárbaro! La acomodamos, pero la volvieron a violentar. Miguel, ¿a qué hora se encuentran con esto ustedes esta mañana? Hoy venimos tempranito porque compañeros que iban a salir a recorrer las áreas, así que habíamos quedado de estar a las 6 de la mañana acá, tipo 6 y 5, 6 y 10 llego, y al ingresar ya, bueno, vimos el destrozo que había, el parramo que había en la oficina, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Pero, bueno, vinieron a esta vuelta, no pudieron llevar, y se ve que algo se tenían que llevar y llevaron la operadora, ¿no? Miguel, en el momento en que ustedes acceden, ya se encuentran con todo revuelto, digo, ¿y la puerta estaba también abierta o habían simulado, digamos, cerrar, etcétera? No, la puerta trasera estaba violentada, la puerta de la oficina también, nosotros a la puerta de la oficina le habíamos puesto un ropero, habían empujado hasta el ropero, no sé cómo se las ingenian, la cuestión que se meten en la oficina, una cosa de loco. Ahora estamos viendo ver qué medida de seguridad, porque en principio tenemos que colocar el portón, que también es un costo, son 3 metros de ancho por 2 y pico de alto, lleva todo su precio, ahora tenemos que ver esta puerta, si no tiene más soluciones va a haber que cambiarla también, ¿no? Ahora, vos esto no lo atribuís a otra cosa que sea, digamos, la situación de inseguridad, o creés que tiene que ver con algo en contra del gremio, por ejemplo? Mirá, nosotros pensamos que es problema de inseguridad, porque no conozco bien los números, pero la inseguridad vemos que está creciendo en toda la provincia de Buenos Aires. Sucede que, bueno, se dan muchas casualidades, nosotros en estos meses empezamos a discutir paritarias, también así como en la provincia de Buenos Aires, ATE es uno de los gremios que está enfrentado al gobierno provincial, así que ya no sabemos qué pensar. Hoy hablé con nuestro secretario general de provincia, el Colo de Isasi, el cual ya va a tomar medidas y va a elevar una nota al Ministerio de Seguridad, porque él no descarta la posibilidad que sea un atentado a la institución. Disculpame, ¿no descarta que sea un atentado a ATE? Sí, no, no lo descarta. Eso es lo que él expresó esta mañana. Vamos a hacer una nota para que el Ministerio de Seguridad de la provincia, si es que puede tomar cartas en el asunto, lo haga. Miguel, ¿y ellos estaban en conocimiento de los robos anteriores también? Sí, por supuesto. He comunicado, así como dice todas las denuncias pertinentes, he comunicado a mis superiores, vamos a decirlo de esta manera, que son los que nos están bancando. Lo he comunicado en cada ocasión, ¿no? Por lo que pasa es que también tenés que pensar que ATE es un gremio a nivel nacional y donde estamos sufriendo hasta en la provincia de Jujuy detenciones de nuestros militantes por protestas sociales, ¿no? Ahora, sería terrible y lamentable que esto esté relacionado una cosa con otra, más en una comunidad como esta, donde prácticamente no se nos ha comunicado, Miguel. No, no creo, yo no creo en eso. Lo que pasa es que allá en la provincia de Buenos Aires, en La Plata, llega un punto donde todos desconfían de todas las cuestiones. Bueno, no está de más una nota al Ministerio de Seguridad. Miguel, aprovecho que te tengo en línea para hacerte dos consultas. Por un lado, yo le preguntaba al comisario en la mañana de hoy si estaba en conocimiento respecto de unos allanamientos que se habían hecho aparentemente por el robo de unos lechones, porque durante todo el fin de semana me estuvieron inundando de mensajes diciéndome averiguá qué pasó con los robos de lechones que aparentemente había un vehículo de la municipalidad involucrado. ¿Sabés algo al respecto? Yo dije, ¿cómo un vehículo de la municipalidad? Mirá, me lo acaba de comentar otro colega tuyo por otra radio. Sí. La verdad es que yo no tengo conocimiento, no sé ni cuándo sucedió, si fue este fin de semana, si fue en la semana pasada, pero en realidad no tenemos conocimiento de ese hecho. Bueno, pero si vos también tenés esa información, quiere decir que cuando el río suena, por qué agua trae, ¿no? Te repito, durante todo el fin de semana me estuvieron enviando mensajes diciéndome que por favor averiguara si era cierto que había existido un robo de lechones, que habían hecho un allanamiento en una vivienda, que habrían utilizado un vehículo municipal, no sé si para cometer el ilícito, o en el momento en que allanan la propiedad estaba el vehículo ahí, que es lo que todavía no tengo en claro. Digo, es lo que me llega a mí como versión, por eso se la preguntamos al comisario, y me dice esta mañana que ellos no habían hecho ningún procedimiento, y por eso yo tengo la oportunidad de preguntártelo a vos ahora, como representante gremial. Yo lo único que te puedo decir es que ningún vehículo puede salir o del corralón o de alguna independencia sin autorización debida. Los compañeros trabajadores o choferes, si no tienen autorización, no pueden retirar los vehículos. Es decir, yo no puedo llevar un camión de la municipalidad si a mí no me lo autoriza un superior. Así que... ¿Esas autorizaciones quién las firman? ¿Los directores del corralón y el secretario del área, por ejemplo? No, necesariamente en principio no, pero sí los que están responsables del área, que son los jefes de cada área. Si vos necesitás un vehículo en el momento que no está un director, bueno, el vehículo, si es para trabajos municipales, se saca con autorización del jefe, y el jefe tiene el deber de comunicar a los directores lo que está haciendo. Y por último te pregunto respecto de la marcha por los tarifazos del viernes, en principio una impresión de lo que te dejó esta jornada. La impresión es que hubo mucha gente protestando, que se denota que para que Varadero movilice esa cantidad de gente quiere decir que algo está pasando en Varadero, que no es bueno, que la gente está saturada, que ya no puede pagar más, que ya no se le puede ajustar más, que ya no puede este gobierno querer solucionar el problema económico, llámese herencia recibida o como le quieran llamar, o llámese 100 años de deudas que nos viene dejando este gobierno, no se puede hacer con el bolsillo de la gente. Inclusive, yo diría, a ver, si lo estudiamos un poquito más detenidamente, hay boletas de la luz y el gas que todavía no le han llegado a la gente. Quiere decir que este impacto, este impacto, en algunas empresas, en algunas industrias, todavía no lo han sentido. Esto va a ser reflejado en los próximos meses, este mes y el mes que viene. Así que estoy diciendo eso porque si alguno piensa que la inflación va a decrecer, la inflación va a crecer. Así que si volvés a sumar todo esto, más una inflación creciente, y con respuesta en salarios en baja, yo creo que no se puede, ¿hasta cuánto vamos a aguantar? ¿Hasta dónde vamos a aguantar? ¿Qué charlabas con Carosi? ¿Qué charlabas con Carosi? Sí. Estabamos caminando de la mano, de la mano. Ah, bueno, claro, Vicky va caminando. ¿Qué hablabas? No, no, no. Hablamos de varios temas, en algunos coincidimos, como ha pasado siempre, y en otros tal vez no. Si vos me estás preguntando si es en aspecto político, no, no. Comentábamos lo que estoy comentando a vos. Yo no tengo hoy por hoy adherencia a ningún partido, más allá que mis ideas son peronistas, eso lo digo libremente, porque estamos en un país libre, cada uno tiene derecho a opinar y expresar sus ideas. Pero, no, no, si es por armado de algún partido o algo, porque todavía no, todavía no. No tengo pensado y yo lo que quiero hoy es este... Pero para mí, yo no te pregunté nada relacionado si había algún partido. Bueno, bueno. O sea que me lo dejás como un título, digamos. ¿Hay una posibilidad futuro? No, no, no creo. Ya la edad que tengo no creo, Caranilo. Yo creo que, me gustaría que compañeros jóvenes que están con el mismo pensamiento que hoy tengo yo, que sean los que lleven esas banderas y que las sepan portar, ¿no? Porque hoy en Argentina está precisando de la juventud, de juventud sana en todo sentido. Nos han dicho que la política es mala, nos han dicho que los trabajadores no tienen que participar en las políticas, que nos han ofrecido o nos han mentido. Entonces, la política es solo la herramienta que tienen los pueblos para... es lo que tienen los hombres para conducir a los pueblos. No es mala la política, que pueda haber gente mala dentro de la política es otra cosa. Así que vamos a poner gente joven, vamos a darle el empujón que tiene que darle. Toda la experiencia que nosotros tenemos, de mi parte, si sirve para algo, se la voy a aportar. Y bueno, hay que abrir camino, hay que abrir camino, pero con la juventud.